¿Qué sabes de Tigre, Rafael? Tigre es una equipo muy grande. Antes mismo de venir, de ir para acá ya sabía la historia de Tigre, que siempre busca todos los títulos que hay en México. Chegamos a la final de la Libertadores contra el Internacional y a gente va a acompañarnos de la. Ahí es muy grande. ¿El Clásico has escuchado algo? El campeonador que me gusta entregar, a partir de meses, el campeonador, un buen paso, un campeonato, un campeonato muy bueno. ¿Qué te convenció de venir aquí? Tú eres un buen equipo. Estás llamando a la selección. ¿Qué te convenció de venir a Monterradia? A Tigre, ¿sabes? Muy bien, porque un tiempo no recuso una propuesta de Tigre. Independiente de que esté en México o en Brasil, mi expectativa para la selección es siempre grande. Jogando en Tigres también es la misma cosa como si estuviese en Atlético, entonces es trabajar para volver de nuevo. ¿Tigres puede ser para ti un trampolín para emigrar a Europa? Creo que sí, puede ser. Si yo hice un buen papel aquí, jugar bien, nada es imposible. Pero principalmente hacer una buena temporada aquí, ganar títulos, que es lo que pasa. Estaba un gran reto venir a cubrir a Guido Pizarro, un gran reto para ti. Una figura de Tigres que se fue y tú vienes a cubrir ese lugar. No lo conocí personalmente, pero sé que era un gran jugador, fue para Sevilla. Pero soy otro jugador, un jugador diferente, y cada uno va a buscar hacer su propia historia. ¿Cómo piensas ganarte la titularidad en Tigres? Estuve entrenando bien. ¿Estás para jugar cuanto antes? Sí, sí, ya estoy. Ya estoy casi en el final de la temporada en Brasil. Ya estoy bien físicamente. Ahora es solo hacer los exames y regularizar para poder estrellar cuanto antes. ¿Tienes preguntarles? ¿Tienes preguntarles? Tienes preguntarles. Tienes preguntarles. Tienes preguntarles. Tienes preguntarles. ¿Tienes preguntarles algo sobre cómo sería el Clásico en la ciudad? Ya sé más o menos. No sé todo, pero sé que es una rivalidad muy grande. Hay otros equipos aquí en la ciudad, pero también hay otros equipos que son grandes. Es un campeonato bonito de jugar. ¿Algún jugador que te haya dado referencia de Tigres como Danilinho que estuvo acá? Sí, sí. Yo está convencido con Franción. Era un alíno. Faló muy bien. Só tenía una respuesta positiva en Tigres. Faló que la ciudad era muy buena. Ahora están cansados para poder estrellar. ¡Estoy! ¡Gracias! Gracias.